Bueno, vamos a continuar con la información, vamos a continuar con las noticias a propósito del tema de los derechos de la mujer. En Nogales, Arizona, se recaudan fondos para el albergue de víctimas de violencia doméstica y como cada año, la señora Mercedes Castro es una de las encargadas de reunir los donativos el próximo 27 de octubre. Dicha celda será instalada por fuera de la oficina del Procurador del Condado de Santa Cruz, en donde Mercedes Castro estará dentro de esta celda recibiendo los donativos de dinero en efectivo, cheques y especies que son destinados al albergue de las víctimas de violencia doméstica en Nogales, Arizona y en todo el Condado de Santa Cruz.